En este video, repasaremos las mejores películas de anime de la historia, es decir, cintas animadas japonesas, considerando su impacto, crítica, premios y legado en la cultura popular. Número 15. Metrópolis. Esta es una película cyberpunk del 2001, basada en el manga del mismo nombre, escrito por Osamu Tezuka y publicado en 1949, que a su vez se inspira en la película Metrópolis de Fritz Lang. En la trama, los humanos y los robots coexisten en la ciudad de Metrópolis, aunque los robots son discriminados y segregados a los niveles más bajos. La mayoría de los humanos en Metrópolis están desempleados y empobrecidos, y muchos culpan a los robots de quitarle sus trabajos. Además de adoptar escenografías de la película original de Fritz Lang, la película del 2001 tiene más énfasis en un tema fuerte y omnipresente de la lucha de clases en una sociedad distópica, y lo amplía para examinar la relación de los robots con sus amos humanos. La película tardó cinco años en realizarse, y tuvo un presupuesto de 1.500 millones de yenes, lo que en ese entonces equivalía a aproximadamente 9 millones de dólares. Esto lo convirtió en la película de anime más cara hasta ese momento, sobrepasando a Akira, de 1988. Fue una de las primeras películas de anime en ser consideradas para los Oscars a mejor película animada. Número 14. Paprika. Esta es una película de ciencia ficción basada en la novela homónima de Yasutaka Tsutsui, de 1993. La película fue dirigida por Satoshi Kon, animada por el estudio Mad House y producida y distribuida por Sony Pictures Entertainment. El estreno de la cinta se realizó en 2006 en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Es la cuarta y última película de este director antes de su muerte en 2010. La historia trata sobre una batalla entre un terrorista de sueños que roba un dispositivo que permite a otros compartir sus sueños y causa pesadillas a las personas, y un psicólogo investigador que ingresa al mundo de los sueños y se transforma en Paprika, un detective de sueños. El presupuesto fue de aproximadamente 300 millones de yenes, unos 2.6 millones de dólares, y la producción tardó dos años y medio desde su planificación hasta su finalización. Al igual que otras obras de Kon, esta película utiliza el motivo de ficción y realidad para representar un mundo en el que los sueños y la realidad perfectamente conectados se intercambian violentamente, y el límite entre ficción y realidad se vuelve confuso. La revista Time y la revista Time Out la incluyeron en sus listas de las mejores películas películas de anime de todos los tiempos. Probablemente usaba la máquina de terapia para tratar a un paciente. Cuando alguien usó el mini para meterse, y el sueño fue proyectado en su subconsciente inmediatamente sin que él lo supiera. Pero para que eso pasara... El criminal también debió ver esta pesadilla. Número 13. Recuerdos del ayer Esta es una película del estudio Ghibli, dirigida por Isao Takahata y estrenada en 1991. La cinta tuvo dos títulos en español, Recuerdos del ayer y Los recuerdos no se olvidan. El primero era utilizado sobre todo por los seguidores del estudio, mientras que el segundo era utilizado en eventos como certámenes de cine o páginas oficiales de cine. En inglés se quedó como Only Yesterday. Taeko Okahima es una joven asalariada de 27 años que pide permiso de vacaciones para poder regresar a su casa en el pueblo rural de su cuñado y donde guarda tiernos momentos. En el transcurso de su viaje a la granja de sus familiares y a su posterior estancia, irá recordando su infancia, sus días en la escuela y otras vivencias peculiares, mientras vive intensamente su presente. El director quería mostrar una mayor similitud con la realidad, por eso los personajes tienen expresiones faciales más notorias. La película fue un éxito de taquilla sorpresa. Atrajo a una gran audiencia adulta y se convirtió en la película japonesa más taquillera de 1991 en ese país. También ha sido bien recibida por los críticos. Tiene una calificación del 100% en Rotten Tomatoes y 90% en Metacritic. Pese a que Disney tiene los derechos de distribución, ha decidido no lanzarla en países como Estados Unidos o Canadá, debido a que es una película adulta. Para conseguir un poco de Rouge son necesarias 60 flores. Me han dicho que ese color rojo deslumbrante en otros tiempos será tan valioso como el oro. Número 12. El castillo en el cielo. Además, si huimos ahora nos buscarán por siempre. Pero no te vuelvas un pirata por mí, Pazú. No seré un pirata. Esta película dirigida por Hayao Miyazaki sigue a los huérfanos Shita y Pazú, quienes son perseguidos por el agente de gobierno Muska, el ejército y un grupo de piratas por el collar de cristal de Shita, en su camino a la puta, un castillo mítico que vuela en el cielo. Esta se considera la primera película del estudio Ghibli. Al principio fue una decepción en taquilla, pero debido a los relanzamientos ha podido recaudar 157 millones de dólares, de un presupuesto de 8 millones. La isla de la puta se utiliza para resaltar el tema de ambientalismo, explorando las relaciones entre la humanidad, la naturaleza y la tecnología, un reflejo de la filosofía ecológica de Miyazaki. Los jóvenes protagonistas también brindan una perspectiva única de la narrativa, como resultado del deseo de Miyazaki de retratar la honestidad y la bondad de los niños en su trabajo. En el antiguo doblaje al español, a la isla del castillo se le cambió el nombre. Su nombre original era la puta, que fue cambiado a la puntu, debido a que el nombre original lleva connotaciones malsonantes en la lengua española. En los nuevos doblajes hechos en España y México, la isla flotante conserva su nombre original. Tal vez por eso han surgido memes acerca del nombre que inundan el internet. La cinta se ha vuelto de culto y es referencia de notables artistas en el medio cinematográfico. Pero mi padre nunca mintió. Construiré un avión de verdad. Voy a encontrar a la puta. Número 11. Héroes al rescate. Yo iré primero y esperaré por ti. Esta es una película del 2003 dirigida por Satoshi Kon. Los temas de la cinta son coincidencia y familia. Y la trama sigue a tres personajes principales que no están relacionados por sangre pero viven juntos, como si fueran una familia real. Y a través de una coincidencia milagrosa provocada por un bebé, cada uno de ellos recupera el vínculo con su familia original que han perdido. El anime está inspirado en la película estadounidense Three Godfathers de 1948. La idea de Kon era sugerir que es necesario encontrar una manera para que cada persona tenga su propia familia, en lugar de un modelo estandarizado de cómo debería ser una nueva familia. Kon también dice que no tenía la intención de retratar a las personas sin hogar como representantes de la debilidad y la infelicidad, o como un obstáculo para la sociedad, y que los tres son símbolos de las debilidades y arrepentimientos de todos, más que personas sin hogar reales. La película tuvo críticas positivas y ha sido incluida en listas de las mejores películas japonesas del siglo XXI por publicaciones especializadas. Número 10. El increíble castillo vagabundo. Esta es la octava producción dirigida por Hayao Miyazaki dentro del estudio Ghibli y la decimoquinta del estudio. La película está ambientada en un reino ficticio en el cual tanto la magia como la tecnología del siglo XX están presentes. Sophie es una joven sombrerera que es víctima de un hechizo de una bruja y que decide ir al castillo ambulante, lugar habitado por el mago Howl, para ver si puede encontrar una solución al maleficio. Influenciada por la fuerte oposición de Miyazaki hacia la invasión de Irak del 2003 por parte de Estados Unidos, la cinta contiene temas relacionados con el pacifismo. También explora otros temas tales como el feminismo, la importancia de la compasión y la vejez, representándose como algo positivo al otorgar libertad a la protagonista. En 2013, Miyazaki comentó que esta era su creación favorita, explicando que quería transmitir el mensaje de que la vida vale la pena vivirla. La película es significativamente diferente del libro. Mientras que el libro se centra en desafiar las normas de clase y de género, la película se centra en el amor, la lealtad y los efectos destructivos de la guerra. Ha recaudado 236 millones de dólares de un presupuesto de 24 millones, siendo una de las películas japonesas más taquilleras de todos los tiempos. Fue nominada al Oscar como Mejor Película Animada, perdiendo contra Wallace y Gromit, La Batalla de los Vegetales. Muchas gracias, Sophie. Soy el príncipe del reino vecino. Un hechicero me convirtió en espantapá. Número 9. Se levanta el viento. La película narra la vida de Jiro Horikoshi, el hombre que diseñó el avión de combate cero, que fue usado en el ataque a Pearl Harbor durante la Guerra del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Horikoshi fue un ingeniero aeronáutico que llegó a desarrollar varios aviones militares. La película comienza desde su niñez, su juventud en el periodo de entreguerras y un contexto social y político de un país revuelto, y luego a su madurez, que lo puso en la cúspide del mundo de la aeronáutica. Está basada en la novela corta homónima de Tatsuo Hori y en el manga homónimo de Hayao Miyazaki. La animación empezó un año antes de que los storyboards estuviesen terminados, por lo que nadie sabía cómo acabaría la película. Tuvo su estrena en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde compitió por El León de Oro en 2013, y fue la película japonesa más taquillera en Japón ese mismo año. Aunque causó cierta controversia política y críticas en Asia, la película fue nominada a varios premios, incluido el Oscar a Mejor Película Animada, el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua Extranjera, tres nominaciones a los Annie Awards y el Premio a Mejor Animación de la Academia de Cine Japonesa. Número 8 La Princesa Mononoke Ambientada en un Japón del periodo Muromachi, se centra en la lucha entre los guardianes sobrenaturales de un bosque y los humanos que profanan sus recursos, visto por el forastero Ashitaka. En realidad, Mononoke no es un nombre, sino una descripción que puede ser traducida en este contexto como Espíritu Vengador, por lo que el título de la película literalmente podría traducirse como La Princesa de los Espíritus Vengadores. La cinta fue estrenada en Japón el 12 de julio de 1997, mientras que en Estados Unidos lo hizo dos años más tarde, en 1999. Fue un éxito de taquilla casi instantáneo, teniendo a su vez una repercusión mediática excepcional, convirtiéndose así en la película de mayor recaudación en Japón de 1997. La cinta también fue la película más tequillera de Japón hasta el lanzamiento de Titanic en noviembre de ese año. También ocupó el primer puesto de las películas más tequilleras de la historia de Japón hasta 2001, cuando se estrenó El viaje de Chihiro, otra película escrita y dirigida por Miyazaki. Fue doblada a la inglés y distribuida en el continente americano por Miramax, y aunque la película no gozó del mismo éxito que en su país de origen, obtuvo ventas positivas, aumentando de manera considerable la popularidad de Ghibli y su influencia fuera de Japón. La cinta fue la primer película animada en ganar a Mejor Película en los premios de la Academia de Cine Japonesa. ¡Me quemo! ¡Me quemo desde adentro! Número 7. Ghosts in the Shell. Esta es una película de suspenso cyberpunk neo-noir de 1995, dirigida por Mamoru Oshi. La película está basada en el manga del mismo nombre de Masamune Shirou. La historia está ambientada en el Japón de 2029 y sigue a Motoko Kusanagi, un agente de seguridad pública cyborg que caza a un enigmático hacker fantasma conocido como Puppet Master. La narrativa incorpora temas filosóficos que se centran en la identidad propia en un mundo tecnológicamente avanzado. La música, compuesta por Kenji Kawai, incluye voces en japonés clásico. Las imágenes de la película se crearon mediante una combinación de animación tradicional y animación CGI. Tras su lanzamiento, Ghosts in the Shell recibió críticas positivas, elogiando su narrativa, imágenes y música. Inicialmente, la película se consideró un fracaso de taquilla antes de desarrollar un culto de seguidores. Desde entonces, se considera una de las mejores películas de anime y ciencia ficción de todos los tiempos. Inspiró a cineastas como Las Wachowski, creadoras de las películas de Matrix. James Cameron la describió como la primera película de animación verdaderamente para adultos que alcanza un nivel de excelencia literaria y visual. En 2008, se lanzó una versión actualizada llamada Ghosts in the Shell 2.0, con efectos digitales recién agregados, animación 3D adicional y un nuevo audio. Número 6. Tu nombre. Esta película está escrita y dirigida por Makoto Shinkai, producida por Comics Wave Films y distribuida por Toho. Narra la historia de dos estudiantes de secundaria, quienes de repente comienzan a intercambiar cuerpos a pesar de no haberse conocido nunca, desatando el caos en la vida del otro. La película se inspiró en la frecuencia de los desastres naturales en Japón. Un mes antes de su estreno, se publicó una novela corta del mismo nombre, también escrita por Shinkai. Si bien la ciudad de Itomori, uno de los escenarios de la película, es ficticia, la película se inspiró en lugares de la vida real que sirvieron de telón de fondo para la ciudad. Yojiro Noda, vocalista principal de la banda de rock japonés Brad Wims, compuso el tema principal de la película. El director pidió que la música fuera acorde con el diálogo y el monólogo de los personajes. La película recibió la aclamación de la crítica, con elogios por su historia, animación, música, imágenes y peso emocional. Con una recaudación de más de 382 millones de dólares en todo el mundo, se convirtió en la tercera película japonesa más taquillera de todos los tiempos. Es la primer película no dirigida por Hayao Miyazaki en recaudar más de 100 millones de dólares. Disculpa, ¿nos hemos... te he visto en algún lugar? También lo pensé. Número 5. Mi vecino Totoro ¿Quién eres? Esta película cuenta la historia de una familia y sus interacciones con un espíritu del bosque, al que llaman Totoro, en un Japón de la posguerra. Es el cuarto largometraje realizado por Estudio Ghibli, del cual Totoro es su logotipo. La película explora temas como el animismo, la simbología sintoísta, el ambientalismo y los placeres de la vida rural. La cinta recibió elogios de la crítica mundial y ha recaudado más de 41 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, logrando más significativamente gracias a la venta de videos domésticos y a la mercancía. Ocho animadores trabajaron en la película, que se completó en ocho meses. La cinta se ubicó en el puesto 41 de la lista de las mejores 100 películas del cine mundial de la revista británica Empire en 2010, mientras que Totoro se posicionó en el puesto número 18 en la categoría de Mejor Personaje Animado. También en una lista de las mejores películas animadas realizada por Terry Gilliam en la revista Time Out, el film se posicionó en el puesto número 1. El personaje de Totoro realizó cameos en otras cintas del Estudio Ghibli, así como también en otros medios, siendo reconocido como uno de los personajes más populares de la animación japonesa. El legado de la película incluye libros, cortometrajes, mercancía, nombres de asteroides y gusanos y hasta una obra de teatro. ¿Eres Totoro? Número 4. El cuento de la princesa Kaguya. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿En serio? ¡Fíjate! La historia comienza cuando una pareja de ancianos campesinos encuentran a una niña diminuta dentro de una planta de bambú y deciden adoptarla como su hija. Convertida rápidamente en una hermosa mujer, es pretendida por muchos hombres, incluido el emperador. Sin embargo, su inicial júbilo se ve reducido a tristeza, pues asegura que vendrán por ella las personas de la luna, lugar del que es originaria. Se basa en el cuento popular japonés El Cuento del Cortador de Bambú. Para asegurarse de que el público conectara emocionalmente con la película, para Tahakata, el director, era importante que los espectadores pudieran imaginar o recordar la realidad profunda de los dibujos, en lugar de distraerse con un estilo artístico realista. Tuvo la aclamación de la crítica con una aprobación del 100% en Lotentomeiros, donde el consenso crítico del sitio dice que, con una profundidad narrativa, franca honestidad y exquisita belleza visual, el cuento de la princesa Kaguya es un tesoro animado moderno con un atractivo atemporal. Se estrenó en el Festival de Cine de Canes, siendo una de las pocas películas de anime japonés que se proyecta en este festival. Tuvo un presupuesto de casi 50 millones de dólares, lo que la convierte en la película japonesa más cara de la historia hasta el día de hoy. Fue nominada a tres premios ANI y al Oscar a Mejor Película Animada. Número 3. Akira Esta es una película de anime cyberpunk post-apocalíptica, dirigida por Katsuhiro Otomo, estrenada en 1988. Es una adaptación del manga homónimo creado por el mismo Otomo y coescrita con ayuda de Iso Hashimoto. El diseño de personajes y la ambientación de la película fueron adaptados desde el manga original, mientras que la trama es una reestructuración de eventos que difiere de la versión impresa, debido a que ésta todavía estaba en proceso de publicación. Ambientada en un 2019 distópico, cuenta la historia de Shotaro Kaneda, el líder de una banda de motociclistas cuyo amigo de la infancia adquiere increíbles habilidades telequinéticas después de un accidente de motocicleta, eventualmente amenazando a todo un complejo militar en medio del caos y la rebelión en la metrópolis de Neo Tokio. Pese a solo recibir un galardón en el Festival de Cine Fantástico de Ámsterdam, desde su lanzamiento Akira ha recibido un largo reconocimiento como película de culto y es considerada una de las mejores películas de animación y ciencia ficción de todos los tiempos por medios prestigiosos. También es considerada fuente de inspiración no solo en el cine, sino en la televisión y en la música. Por ejemplo, el video de Michael Jackson de su canción Scream contiene escenas de Akira y Kanye West homenajea a la película en su videoclip Stronger. También ha sido citado como influencia en películas como Matrix, Star Wars, Looper, Inception y en la serie Stranger Things. La realización de la cinta es todo un hito en la historia del cine, siendo considerada la producción animada más costosa de la historia en ese entonces. Número 2. La tumba de las luciérnagas. Esta es la primera película del director Isao Takahata, con el estudio Ghibli, estrenada en 1988. Centrada en la ciudad de Kobe, Japón, narra la dura historia de dos hermanos y de su lucha desesperada por sobrevivir durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. La película centra su atención casi por completo en las tragedias personales que genera la guerra, en lugar de tratar de embellecerla como una lucha heroica entre naciones en competencia. Enfatiza que la guerra es el fracaso de la sociedad en cumplir con su deber más importante, proteger a su propio pueblo. Las luciérnagas en la película son retratadas como símbolos de diversos temas, como los espíritus de los niños perdidos, los incendios que quemaron los pueblos, los soldados japoneses, la maquinaria de guerra y la regeneración de la vida a través de la naturaleza. Aclamada por la crítica, La tumba de las luciérnagas fue considerada por el renombrado crítico cinematográfico Roger Ebert como una de las mejores y más poderosas películas sobre la guerra, quien además en el año 2000 la incluyó en su lista de las mejores películas de todos los tiempos. Además, es considerada junto a la lista de Schindler, de Steven Spielberg y el pianista de Roman Polanski como una de las mejores películas antivelicistas de la historia. A diferencia del resto del catálogo de Estudio Ghibli, los derechos de distribución de La tumba de las luciérnagas no pertenecen a Disney, siendo la única película de Ghibli que no es distribuida por Walt Disney Company, ni en la que tampoco es uno de los productores financieros. El film ha recibido dos adaptaciones live action, una en 2005 y otra en 2008, ambas japonesas. Voy a dejar la sandía aquí para ti. ¿Sí? Hermanito, gracias. Número 1. El viaje de Chihiro. Esta película es un referente en la cultura popular y en el mundo cinematográfico, así como la película insignia de su director Hayao Miyazaki y del estudio Ghibli. El film cuenta la historia de una niña de 10 años llamada Chihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres, y así poder regresar a su mundo. Miyazaki escribió el guión después de haber decidido que la película estaría basada sobre la hija de 10 años de un amigo, quien iba a visitar su casa cada verano. Además del tema de la adultez, el viaje de Chihiro hace una crítica a la sociedad japonesa moderna, en cuanto a conflictos generacionales, la lucha con la disolución de las costumbres y la cultura tradicional dentro de una sociedad global, así como la contaminación ambiental. En su momento se convirtió en la película japonesa más taquillera de la historia, recaudando casi 400 millones de dólares, récord que mantuvo por 19 años hasta la llegada de Demon Slayer en 2020. Es la única película de anime en ganar el Oscar a Mejor Película Animada en los premios Oscar hasta la fecha. Ha sido incluida en numerosas listas sobre las mejores películas de todos los tiempos, como la revista británica Siren Sound, que la colocó en el puesto 75 en 2022, siendo una de las únicas dos películas animadas que aparecen en la lista. El director de cine Steven Spielberg dijo que el viaje de Chihiro podría ser mejor que cualquier película de Disney que haya visto jamás. La cinta le hizo ver en su tiempo a la comunidad cinematográfica que las películas de animación no solo son para niños, que no se toman en serio, sino como una real forma de arte. ¿Y para ti? ¿Cuál es la mejor película de anime que hayas visto? Déjanos tu comentario. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para recibir más contenido. ¡Gracias!